A tu amigo pregunté por ti, me dijo que ya no andaba sol, que ya eres toda una señora Y que ya no te acuerdas de mí, sabiendo que yo quise mujer, sabiendo que tú eres mi Triste fue la despedida, quiero volverla a tener ¡Puerto rico! Devórame otra vez, devórame otra vez, ven devórame otra vez Mami devórame otra vez, devórame otra vez Devórame otra vez, ven devórame otra vez Mami devórame otra vez Yo sigo aquí tranquilo, quieto y tú me tratas como fuerte sujeto Yo fui el primero que hizo el amor con respeto Yo no soy un reto, yo conozco tus secretos Mami de esta novela, yo conozco el libro y su desnudez Sin duda tiene un fies, de mujeres como ella Ahí estás es, llena de madurez, deja la timidez Yo no y déjame estar contigo hasta la vez Devórame otra vez, devórame otra vez Ven devórame otra vez Ven devórame otra vez, ven devórame otra vez Ven devórame otra vez Recuerdo que sin compromiso la llegué hasta el piso Besando sus labios, mientras la besaba sobaba su pelo liso Y se consumí, soy otro día indeciso y se fue Este en el ITG, sabé pero no lo logré Con un hombre que soy, pero tengo padre que voy a olvidar si que la encontré Cuando yo pregunté por ti, me dijo que ya no andaba sola Que ya eres toda una señora Y que ya no te acuerdas de mí Sabiendo que yo te hice mujer Sabiendo que tú eres mi vida Triste fue la despedida Quiero volverla a tener Devórame otra vez Devórame otra vez Ven devórame otra vez Mami devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Ven devórame otra vez Mami devórame otra vez ¿Dónde están las mujeres enamoradas hermosas de Puerto Rico? Yo bendito a todas las mujeres de Puerto Rico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video